¿Cómo están, alumnos? Mi nombre es Martín Velasco Guadalupe. Soy tutor virtual del curso Herramientas de la Calidad Total. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de costos de la calidad. Muy bien, veamos el tema de costos de calidad. Los costos de calidad representan la diferencia entre los costos reales de un producto o servicio y el costo reducido si no hubiera la posibilidad de tener un servicio por debajo de los estándares. Los costos de calidad podemos clasificarlos en cuatro tipos. Los dos primeros, costos de prevención, costos de evaluación, costos de falla interna y costos de falla externa. Los dos primeros, costos de prevención y costos de evaluación, corresponden a costos controlables, mientras que los dos últimos, los costos de falla interna y los costos de falla externa, son costos resultantes. Muy bien, veamos los costos de prevención. Son aquellos costos de todas las actividades específicamente diseñadas para prevenir fallas de calidad en productos o servicios. Tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, la revisión de nuevos productos, la etapa de planificación de la calidad, elaboración de manuales, procedimientos y otros. Cuando nosotros estamos evaluando la capacidad de proveedores, también es un costo de prevención. Los proyectos de mejora continua forman parte de costos de prevención. Y la educación y entrenamiento en calidad que se da a todo el personal de la empresa. Los costos de evaluación son los costos asociados con las actividades de medir, evaluar y auditar los productos o servicios, con la finalidad de asegurar su conformancia a los estándares de calidad y requerimiento de desempeño. Forman parte de estos costos de evaluación las inspecciones que hacemos al proveedor, las pruebas e inspecciones que hacemos desde el inicio del proceso, durante el proceso y al final del proceso, las auditorías que forman parte del producto, proceso, servicio, y los costos de materiales de prueba. También forman parte de los costos de evaluación. Los costos de falla interna son los costos resultantes de productos o servicios no conformes a los requerimientos o necesidades del cliente, antes del embarque del producto o la realización del servicio. Es decir, son los costos que se producen antes de entregar los productos o servicios al cliente. Ejemplo de este tipo de costos son los desperdicios, puede ser de material o de producto terminado, los retrabajos que se hacen a los productos, las reinspecciones y repetición de pruebas, la revisión de materiales no conformes, y la reducción de precio por calidad reducida. Finalmente tenemos los costos de falla externa, que son los costos resultantes de productos o servicios no conformes a los requerimientos o necesidades del cliente, después de la entrega del producto o durante y después de la realización del servicio. Ejemplo de este tipo de costos, tenemos las quejas y reclamaciones que hace el cliente por determinado producto, las devoluciones que realiza el cliente, las garantías que tiene que asumir la empresa a favor del cliente, o algunas campañas por productos defectivos que realiza la empresa para satisfacer los requerimientos del cliente. La suma de estos cuatro componentes es los costos totales de calidad. Los sistemas contables en general no son capaces de identificar estos costos. Es muy difícil ir al detalle del costo de calidad tal como un error de la secretaria. ¿Por qué? Porque a veces no está procedimentalmente detallado todo el trabajo que hace una secretaria. Entonces muchas veces se pasan por alto estos errores. También hay que tener en cuenta los costos ocultos que se presentan. ¿Qué son estos ocultos? Son los costos intangibles resultantes de productos o servicios no conformes a los requerimientos o necesidades del cliente, que muchas veces pueden ser tres o cuatro veces el costo de la calidad. Tenemos varios ejemplos de estos costos ocultos. El tiempo de ingeniería, el tiempo de gerentes que muchas veces pasan en reuniones, los tiempos muertos en producción, donde por falta de materia prima no se avanza, los incrementos en inventarios, donde muchas veces las empresas tratan de acumular excesivo inventario de materia prima o producto terminado. También es un ejemplo la reducción de capacidad, órdenes pérdidas, etc. Aquí podemos ver la comparación de los costos de calidad. Muchas veces el cliente o el usuario encuentra los defectos. Esto se presenta en gran cantidad, como aparece la primera figura. La organización halla los defectos y los corrige internamente. Es decir, una pequeña parte de los defectos que consiguió el cliente, la organización los corrige internamente. Y una tercera parte, una porción más pequeña de defectos, tiene un enfoque a la prevención. Taguchi desarrolló una filosofía relacionada con los costos de calidad. Su segunda conclusión es que no se puede mejorar la calidad sin incrementar el costo. La tercera, se puede reducir el costo al mejorar la calidad. Y la cuarta conclusión es que se puede reducir el costo al reducir la variación. Esta variación debe ser mínima alrededor del objetivo sin agregar costos. Veamos un ejemplo de costos de calidad. En este ejemplo, vamos a calcular los costes de fallas internas. Nos dice que debido a un error en la instalación del aire en el taller de mecánica, el área de mantenimiento de Senati tiene que cambiar una pieza para que su funcionamiento se ajuste a los requisitos del cliente. El coste de esta pieza es de 300 soles. Para ello, es necesario que dos empleados realicen este trabajo. El coste anual de un empleado es 15,000 soles y requiere dos horas para corregir el defecto. Un empleado trabaja 1,800 horas al año. Y nos piden calcular el costo que ocasiona esta falla. Entonces, en primer lugar, nosotros debemos calcular cuánto es el coste por hora del empleado. De esta manera, nosotros calculamos 15,000, que es el costo anual, entre 1,800, que es la cantidad de horas que trabaja un empleado. Dividiendo 15,000 entre 1,800, obtenemos 8.33 soles por hora hombre. Esta es la tarifa del empleado de Senati. Nos dicen que se requieren dos empleados y dos horas. Entonces, el costo de mano de obra sería 8.33, que es el coste unitario de mano de obra, por dos, dos empleados, y dos, dos horas. Total, 33.33 soles de mano de obra. El coste de material nos indica que el coste del repuesto es 300 soles. Entonces, ya tenemos los dos componentes. El coste de mano de obra, total, 33.33, y el coste de material, 300 soles. Entonces, el costo total para reparar esta falla interna sería la suma. 33.33 más 300 nos da 333.33 soles. Muy bien, alumnos. Hemos culminado el tema de costos de la calidad total. Espero que este tema les sirva en su futuro profesional. Cualquier consulta que tuvieran, por favor, escriban a mi correo mvelasco.senati.p Hasta pronto.